Juega, Clemen Prepelic. Prepelic sobre el bloqueo de Kalini. Recibe la continuación. El serbio se da la vuelta, tira fuera para Dubljevic de tres... ¡Triple de Boyan Dubljevic! El talento de Nisic. Señoras y señores, acaba de entrar en la historia de Valencia Basket porque con esta canasta ya es el máximo anotador de la historia del equipo.